y oye, muchas gracias a toda la gente. Vámonos con. Exacto. Con el señor Rocha, con mi querido Rochón, Enrique Rocha, actor de cine, teatro, televisión, que falleció a los ochenta y un años de edad del día de ayer, una de las voces más importantes, aparte un hombre muy querido. Sí. O sea, yo a título. Me decía Gustavote. Gustavote. Entonces, entonces, le decíamos el Rochón a él. Sí. Eh, tuvo un hijo Enrique, que está casado con una amiga mía, con Natalia. Este, un único hijo, y y es un hombre que conforme pasaron los años, se puso más guapo. Sí, y aparte la voz. Más guapo y más interesante. inconfundible, inconfundible, eh, su voz, y dicen que murió de causas naturales, o sea, que no tenía ninguna enfermedad, entrevistaban a su hijo, y él decía, pues, que se fue tranquilo, que que lo van a recordar siempre como como el gran señor que siempre fue, y fíjate que así se pronunciaron varios compañeros del medio artístico, que obviamente las muestras de cariño y y de tristeza también de darle el último adiós a este primer actor, pues se hicieron presentes en las redes sociales, Ninel Conde, mucha gente que trabajó con él, pues se dijo orgullosa de haberlo conocido, de haber compartido escenarios en telenovelas, en teatro, Gustavo, porque como tú dices, impresionante la carrera de este señor, ¿no? Que siempre, siempre, como tú dices, siempre muy cálido, muy amable, muy educado, de esos que que la verdad es que muy pocos existen, yo tuve oportunidad de estar marcándole varias veces porque lo quería para para el minuto y me lo prometí, me lo prometía, pero siempre amable, Gustavo, un caballero en toda la extensión de la palabra, Sebastián Rulli también compartió este mensaje recordando, por supuesto, haber trabajado con él, Christopher Uckerman, que también estuvo con él en esta, en varias telenovelas, y que también mostraba su cariño, su respeto, y pues con profundo dolor darle el último adiós al señor Rocha, que que sin duda es uno de los más grandes de la actuación de nuestro país, Gus. Por supuesto, se se nos adelantó un verdaderamente grande, mi querido Rochón, en paz, descanse, un hombre que disfrutó la vida. Exactamente, y la voz, Gus, la voz que tenía, maravillosa, y abrazo por supuesto a a la familia, nuestro más sentido pésame, de que se va en grande. Yo, yo, una de las actuaciones que más gocé de Rocha fue, la telenovela, la pasión y poder. Así. Cuando la hizo hace muchos años, que él era Eladio Gómez Luna, que salía él con, con dos, con dos Dobermans. Ajá. Y era súper malo, todo de negro, con guantes negros. Ajá. Entonces era, bueno, como una caricatura de un malo, ¿no? Pero hacía Eladio Gómez, Luna, ¿no te acuerdas de esa? No, yo me acuerdo de él en Amores Verdaderos, en esta telenovela de Chorica Buenfil, él se mostraba muy triste y muy consternada por la noticia, y el señor Rocha le hizo de su papá, en esta telenovela de Amores Verdaderos, con, con Sebastián Rulli, con Eiza González, también estaban ahí. Ajá. Entonces obviamente se mostró muy consternada por esta situación. Eduardo Yañez también estaba en esa telenovela de Amores Verdaderos. La de los guardaespaldas. Me, me gustaría ayudarte, pero no la vi. Ya sé, ya sé. Pero bueno. ¿Eh? Está bien. Ah, ¿qué, qué es de Amor en Custodia? Sí, el remake. El remake de Amor. Pero ese lo hizo Televisa. Ajá, este lo hizo Televisa, Amores Verdaderos. Estaba Isa González ahí. ¿Pero hace mucho o qué? Sí, pues ya tiene sus años. ¿Por qué? Isa González ya está en Hollywood, ¿no? Sí, por eso ya tiene sus añitos. De las pocas telenovelas que hizo Isa. Y ahí estaba el señor Rocha. Oye.